Bebé, yo quiero comerte otra vez No pierdas tiempo, yo me puedo morir Cruzamos camino y yo me heredé en tu piel Y yo no puedo olvidar tu cuerpo encima de mí Brincando, gritando y fronteándome Las horas pasando y tú viniéndote Tu hombre llamando y tú riéndote Me siento como un diablo tentándote Voy a verte pa' New York conmigo Hace frío pero yo voy a ser tu abrigo Volviéndote las mienas y apretándote todas No puedo decir tu carajo porque la ti te dejo sola Te esperaba una cortada, pasaba las horas Y yo la ensuciándose en otra escoba Tú eres mi diablita, huya mi loba Sentí tu cuerpo, no pierdas tiempo No, que hoy tiene que suceder No, puede ser la última vez Que nos volvamos a ver Hoy tiene que suceder Brian Myers Ya no es la última vez que vamos a chingar Baby tú y yo no le tememos a morir No hay pelas con mi nombre que me quieren matar Quizás hoy sea la última vez que tú me hagas venir Ay, mami, vente arriba Muéveme la cintura y la barriga Tú no quieres que pare, quieres que siga Me lo escupe y me lo embarra con saliva Que cuando le mamo el toto le da coquilla a los pelos de la chiva Voy a viajarte pa' New York conmigo Hace frío, pero yo voy a ser tu abrigo Volviéndote la mía, no estoy apretándote toda No puedo decirte un carajo porque la ti te dejo sola Te esperaba una cortada, pasaba las horas Y yo la ensuciándose en otra escoba Tú eres mi diablita, huya mi loba Flow, la discoteca 3 Anuelo, real hasta la muerte Neo García, Brian Myers Te cambiamos el juego, papi Let's go Flow, la discoteca 3 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 Flow, la discoteca 3